Este tema es un auténtico chiste y una burla a la inteligencia, pero no solamente es eso. Miren, la semana pasada el sector eléctrico español decidieron, Yolanda, Sánchez, Sánchez, Yolanda, Yolandita, Sanchito, decidieron imponerles una multa de 2.800 millones por una historia que no les voy a contar aquí, que se llaman Will and Benefit, pero en fin, a las eléctricas. ¿Qué hicieron las empresas eléctricas? Pues miren ustedes, las empresas eléctricas, como son empresas, tienen dinero y saben de qué va la fiesta, ¿fueron a protestar ante el Tribunal Supremo? No padre. ¿Fueron a la Fiscalía a protestar? No padre. ¿Fueron al Tribunal Constitucional a protestar? No padre. ¿Dónde fueron? A Bruselas y a los tribunales comunitarios. ¿Y qué ha pasado en menos de una semana? No ha pasado ni en una semana. Bueno, pues que Yolandita y Sanchito, Sanchito y Yolandita les han dicho a los eléctricos que se quieren reunir con ellos para discutir el asunto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando verdaderamente quieran ir a por esta gente, y ahora me estoy refiriendo al Partido Popular y a vos, a vos, al Partido Popular, déjense de historias, déjense de mandangas, vayan directamente a Bruselas, que es donde tienen que ir, y ir al Tribunal de Derechos Humanos o al Tribunal y a donde haga falta, porque es la única manera de que consigan algo en serio. Porque lo que han conseguido, por ejemplo, vos, que es muy meritorio, en el tema de que el Tribunal Constitucional ha declarado nulos toda una serie de acciones del sátrapa, etc., pues eso, al final del día, no tiene ningún recorrido, no tiene ningún recorrido. Pero lo de las eléctricas, que si tenía recorrido, porque estamos hablando de las cosas de comer, de las eléctricas, 2.800 millones de euros, no han ido a ningún tribunal español, han ido a Bruselas, y lo van a ganar, y lo van a ganar porque no puede ser de otra manera. Porque España se juega mucho en Europa, y por lo tanto, no tiene más remedio que ir ahí. Por ejemplo, Casadín habla de los hombres de negro, y explícale a los hombres de negro, y vete a Bruselas a explicarlo, que como narices vienen a preguntar cómo está despilfando, si está, o si está gastando, es que es de broma, si está gastando, fíjense ustedes, han venido a ver cómo se han gastado unos de mil millones de euros. Hablemos del pollo, que eso ya lo hemos hablado. Del pollo, bueno. No volvamos al principio. Simplemente, simplemente, lo del pollo no sé lo que acabará pasando, porque supongo que Estados Unidos va a presionar muy fuerte, y no solamente el pollo, nos hemos olvidado de este otro desgraciado que está en Cabo Verde, que le ha defendido este, le ha costado una millonada, y va a ir tirando para adelante, y le van a poner el mono amarillo, en cuanto llegue, pase la frontera de Estados Unidos. Gracias.